Muchas bendiciones. Les mando un saludo a todos los que se conectan para ver este video. Y hoy quiero compartir con ustedes una palabra que ha estado en mi corazón y es el poder de las palabras. En el libro de Proverbios, en el capítulo 18 y versículo 21, dice así. La muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Lo que nosotros confesamos llegan a acontecer, llegan a suceder. Sea lo que sea que hablamos, sea para bien o sea para mal, suceden. Yo recuerdo cuando estaba pequeño, cuando no podía aún manejar una bicicleta y miraba a mis compañeros que podían andar tranquilamente, miraba a las personas grandes que podían ir al pueblo con la bicicleta. Y yo decía, algún día voy a manejar, algún día voy a tener el mío propio y así poder manejar. Pero no fue fácil. Todos los que cuando no sabíamos manejar bicicleta, me imagino que también les pasó a ustedes. Me imagino que se caían, se daban sus raspones, golpes. Yo cuando comencé a aprender a manejar bicicleta, sí me di golpes, me di resbalones. Bueno, de todo un poquito. Pero no me di por vencido el aprender a manejar una bicicleta. Siempre pensé que algún día voy a manejar esa bicicleta. Y lo logré. Al igual, cuando no manejaba un carro, yo decía, algún día voy a manejar un carro, algún día voy a poder ir a otro lugar porque ya voy a poder saber manejar. Y lo logré porque me puse esa meta de declarar positivamente y no negativamente. Si tú confiesas, es que no me va a ir bien. ¿Qué tal si algo sale mal? Estás declarando negativamente. Estás declarando cosas que acarrean, cosas que pueden suceder. Si tú declaras, es que yo tengo fe que esto va a salir bien. Es que yo tengo esa convicción que lo que quiero lograr, se va a lograr. Entonces, según nuestras palabras, determinarán lo que confesamos. Comienza a declarar bien a tu favor. Comienza a declarar bien a todos los que te rodean. Declara que siempre te va a ir bien. Declara que las puertas se te van a abrir. Declara que el bien y la misericordia de Dios te seguirán todos los días. También en Job capítulo 3, versículo 25, dice Como que hubo un tiempo donde Job le dio lugar al espanto, al temor. Como que Job se miraba que iba a perder a sus hijos, que iba a perder sus ganados, que iba a perder sus ovejas, sus tierras. Y le vino eso y le aconteció. Y él dice, lo que yo me espantaba, me vino. Y me ha acontecido lo que yo temía. Entonces, si nosotros comenzamos a sentir eso, por ejemplo, hoy en este tiempo, qué fácil es darle lugar al temor porque anda el virus, porque anda la pandemia, que ha matado muchas personas, que está ahí, que no tiene cura. Wow, tantas cosas que podríamos pensar. Tantas cosas que pueda pasar en una mente turbada de temor, de espanto. Tantas cosas que podríamos pensar si nosotros le damos el lugar a eso. Pero en el nombre de Jesús no hay lugar en los hijos de Dios de temor, de espanto, de miedo. No hay lugar en la casa de los hijos de Dios. Solo hay lugar para palabras positivas. Pero por si hay personas que dicen, somos cristianos, pero tenemos miedo. Hoy quiero dejar esta palabra en tu corazón. No tengas miedo, no tengas temor. Yo estoy convencido de que Dios no necesita un virus para llevar a alguien a su presencia. Él es el autor de la vida. Él decide si se acabó el tiempo, hasta aquí llegamos. Pero no tengas miedo, no tengas temor. No declares con tu boca que porque la pandemia o porque el virus no puede salir o no puede ir a la iglesia. Declara que el Dios tuyo en quien has confiado, en quien has creído, está contigo. Él va contigo en donde quiera que vayas. Así que comienza a declarar palabras que sostengan tu vida. Palabras que te edifican a ti. Palabras que te dan ánimo a seguir viviendo. Porque si te dio una calentura, empiezas a estornudar y piensas a decir, no pues ya me pegó el virus. Estás llamando al virus a que entra a tu casa. Echa fuera el miedo, echa fuera el temor. Dice la palabra que el amor de Dios echa fuera todo temor. Comienza a declarar la palabra de Dios. Comienza a hablarlo. Comienza a declarar que el que comenzó la obra la va a perfeccionar. Que aquel que te salvó dijo y prometió que iba a estar todos los días hasta el fin. Así que quiero dejarte en tu corazón esta palabra. Lo que confesamos ocurre, sucede. Por eso he llamado este mensaje el poder de las palabras. Así que muchas bendiciones. Que te sirvan estas palabras que he compartido contigo. Gracias por mirarlo. Gracias por conectarte. Y suscríbete al canal. Activa la campana de notificaciones. Y se te avisará cada vez que suba un nuevo video. Así que bendiciones.